El nadador vallecaucano Gustavo Sánchez continúa cosechando éxitos para Colombia, esta vez en el Mundial de Natación Artística celebrado en París. Sánchez se alzó con dos medallas de oro en las pruebas de solo técnico y solo libre masculino, superando a competidores de Estados Unidos e Italia. En la prueba de solo técnico masculino, Sánchez obtuvo un total de 209 puntos, mientras que en la prueba de solo libre logró un puntaje de 204. Estos triunfos permitieron que el himno nacional de Colombia resonara en todo París. Además, Sánchez demostró su versatilidad al ganar una medalla de plata en la prueba de duetos mixtos libres. Junto a su compañera Jennifer Cerquera lograron un puntaje de 183. Con estos logros, el nadador colombiano suma un total de cinco medallas en competencias mundiales y ya se prepara para su próxima competencia la Copa Mundo de Natación Artística, que aparecerá en Canadá del 31 de mayo al 2 de junio.